Música Yo tuve la mejor pulquería que ha habido aquí en el Distrito Federal de México La gente le puso las licuadoras porque yo inventé el curado con licuadora porque antiguamente lo hacíamos con con un palo machacando la fruta y después cuando llegaron las licuadoras de Estados Unidos yo compré tres aparatos y empecé a hacerlos curados con licuadora entonces en esa época estamos hablando de los 60's la gente, los pulqueros me echaban mucho a mí porque decían que el pulque hecho con licuadora no servía que porque le fermentaba a la gente en el estómago y era una de las mentiras más grandes porque la prueba está que ya ve que hasta la fecha ahora para todos se usa la licuadora entonces a mi negocio le pusieron las licuadoras porque en ese negocio iban muchos artistas toreros, boxeadores, políticos iba bastante gente yo le mandaba sus licuados al licenciado López Mateos a Ruiz Cortines al licenciado Díaz Ordaz a todos ellos los mandaba yo pulque a la presidencia cuando tenían fiestas Pavarotti fue a las licuadoras cuando Pavarotti dio un concierto en Bellas Artes sus amigos porque llevó y fueron muchos toreritos novilleros a su concierto de Pavarotti entonces Pavarotti era la primera vez que venía a México y se lo llevaron de parranda a los los muchachos estos paredos y lo llevaron a las licuadoras y ahí estaba pues llegaron como a las 10 de la mañana conmigo y ahí estuvo cantando Pavarotti y tomando pulque y andaba muy preocupado su manager y lo andaba buscando toda la policía porque pues él era la primera vez que venía a México y famoso y lo fueron a encontrar allá conmigo en las licuadoras tomando pulque y todo en las licuadoras estaba en las calles de Manuel Ugarte esquina con el Dr. Bertis toda esa propiedad era mía tenía un hice el restaurante muy grande iba mucha muy famosa cuando vaya por ahí y pregunte en las pulquineras dígales oiga y las licuadoras le van a le van a decir mi compadre Tony Aguilar canta una canción y habla de las pulquerías de las licuadoras habla ahí de esa canción la canción se llama La Cruda una de mucho plumaje que por cierto ya cerraron pues había libertinaje y se activan muchas rojas pero eran muy ponedoras la pulquería se llamaba ¿me acuerdo? ¿me acuerdo? las licuadoras habían pleito todas horas un relajo aquel que bonito se volvía pero ay, ay, ay ¿me acuerdo? hay punca para todos ¿qué es lo que ocurrió? ¡Vamos! 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 ¡Cámara, cámara! ¡Vamos! 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 Música 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 Música